Hola a todos y bienvenidos un día más a Miss DIY.es Hoy es el día 13 de los DIY Más Y hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillo y muy bonito Vamos a hacer una bunda de móvil, esta que tengo yo aquí Como veis es super cookie, es muy mona Está hecha con lana rústica de trapar, por lo que es así como muy mullidita y muy blandita El móvil está super protegido, es así tipo saquito O sea que el móvil entra y sale así, no tiene nada para sujetarlo, ningún verlo ni nada Pero la verdad es que aguanta bastante Y podemos meterlo en el bolso que no se va a salir, así que no os preocupéis Y nada, es muy muy fácil de hacer Y la verdad es que queda super mono y puede ser un regalo muy chulo para estas navidades Así que bueno, aquí va otra propuesta más de estos DIY Más Espero que os guste y os quedéis a ver el paso a paso Para realizar esta funda para el móvil yo voy a usar lana rústica de trapar y una aguja del número 5 Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado Y voy a hacer una cadeneta de 8 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Yo voy a hacer de 8 puntos porque lo he medido Vale, y da justo para la anchura de mi móvil Si tenéis otro modelo, pues tenéis que hacerlo ajustándolo a la anchura del móvil Una vez que sabemos la cadeneta inicial Vamos a hacer una cadeneta extra Para girarnos en la otra dirección Y vamos a hacer un punto en cada punto Hasta llegar al extremo de la cadeneta En el último punto, una vez que lo hayamos hecho Vamos a hacer en este mismo 2 puntos más De manera que nos vamos girando en la otra dirección Y ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos Hasta que lleguemos otra vez al otro extremo Y en el último punto, una vez que lleguemos, vamos a hacer 2 puntos bajos Y ahora vamos a unir con el primer punto mediante un punto deslizado para cerrar la vuelta En total, por ejemplo, si aquí hemos hecho una cadeneta de 8 puntos Tendremos que tener 8 de un lado y 8 del otro lado Son 16 puntos Y un punto en cada extremo Son 18 puntos en total Tendremos que tener Hacemos una cadeneta al aire y vamos a empezar la siguiente fila de puntos bajos Y vamos a hacer ahora sí un punto en cada punto Hasta que demos toda la vuelta Una vez que he dado toda la vuelta Y tengo los 18 puntos Voy a unir el último con el primero Mediante un punto deslizado Ya lo tengo cerrado Y para empezar la siguiente vuelta hago cadeneta al aire Y ya estamos listos para empezar a hacer vueltas de puntos bajos Hasta que consigamos toda la altura del móvil Como veis, tengo la base ya hecha Y voy a comprobar que encaja perfectamente Con el móvil Y que no queda demasiado, demasiado dorado Entonces, ahora voy a ir haciendo vueltas Hasta que haga toda la altura del móvil Bueno, como veis ya he hecho una funda Lo suficientemente grande como para que me quepa el móvil sin problemas Y ahora vamos a tejerle las orejitas Y el resto de complementos para hacer la carita del oso Bueno, no lo he dicho antes Pero en total he hecho 15 vueltas Ya he cerrado la última vuelta Con un punto deslizado Y ahora sin hacer cadeneta al aire Me voy a meter en el punto Este sería el primero Me meto en el segundo punto Y hago un punto deslizado Y ahora vamos a hacer la orejita Hacerlo más o menos aunque tengáis otra medida Pues hacer un punto o dos deslizado Pero bueno, ahora veréis como queda Más o menos Entonces he hecho un punto deslizado Pues en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo Ahora un punto medio alto Y un punto alto Y un punto medio bajo Medio alto Y un punto bajo Y en el siguiente hago punto deslizado Y ya tengo aquí La primera orejita Que como veis ha quedado en esta esquina Por eso lo he hecho Nada más Empezar la vuelta Ahora voy a hacer la otra oreja Cuando llegue a la otra esquina ¿Veis? Pues más o menos en este punto Pues hasta que llegue aquí voy a hacer Ya he hecho el primer punto deslizado Dos, tres y cuatro puntos deslizados Uno, dos, tres y el primero que había hecho Uno, dos, tres y cuatro ¿Vale? Y aquí más o menos Voy a empezar Y voy a hacer la siguiente orejita Voy a hacerla Hago primero Un punto bajo Medio alto Alto Medio alto Y bajo Y en el siguiente Deslizado Veo si más o menos Me gusta como queda La posición Y si no pues siempre Puedo deshacer Esta oreja Y hacerla Un punto más para acá O no sé A mí me gusta Como queda así Creo que queda Centrada y tal Entonces ahora Para terminar la vuelta Voy a hacerla De puntos deslizados Porque no quiero No quiero subir en altura Y quiero que quede Todo el rato O sea Así La vuelta Hago el último punto deslizado Y ya voy a cortar el hilo Tiro Y para cerrarlo Y para cerrarlo Veis Voy a meterlo Por aquí Por el primer punto deslizado Paso el hilo para atrás Y luego Meto La hebra Suelta Por el centro Del último punto Y tiro Y de esta forma Me queda así como Integrado Que no se nota Y lo que voy a hacer ahora Es Con Con una aguja lanera Pues meter Coser este hilo Para que Se quede bien atrapado Y no se note Y bueno Para hacer la boca Y los mofletes Voy a utilizar Esta lana Que es de Katia Panamá Y una aguja Del dos y medio Voy a usar estas Porque son las que tengo así En lana Finita No tengo No tengo otra cosa Y bueno Me gustan mucho los colores Y bueno Podéis usar Lana del mismo grosor O una más fina No se La verdad es que da Un poco igual Porque Al final Lo que Lo que importa es eso Que la funda del móvil Sea Sea muy llidita Que si que uséis Una lana un poquito más ruida Pero para los detalles Pues podéis usar Lana gruesa O fina Eso ya Depende de lo que tengáis Por casa O lo que compréis Vamos a empezar Haciendo Un anillo mágico De seis puntos bajos Empiezo Empiezo Con el punto deslizado Y hago Seis puntos bajos Dentro del anillo Uno Y seis Cierro el anillo Tirando Y vamos a hacer Una vuelta De Seis puntos dobles Vamos a hacer Dos puntos bajos En cada punto A ver Ahora Tengo el primer punto bajo Me meto En el mismo agujero Y hago otro punto bajo De manera que Cuando terminemos Toda la vuelta Tendremos que tener Doce puntos bajos Pues voy a continuar En esta progresión Hasta que termine Toda la vuelta Ya hemos terminado La vuelta número dos Y en la vuelta Número tres Vamos a hacer Un punto bajo Y un aumento Marcando siempre El primer punto Para saber Donde finalizamos La vuelta Y tenemos Un punto bajo Y el siguiente Hacemos un aumento A ver Por aquí De manera que Cuando terminemos Toda la vuelta Tendremos que tener Dieciocho puntos bajos En la vuelta Número tres Vamos a hacer Dos puntos bajos Y un aumento De manera que Cuando terminemos Toda la vuelta Tendremos que tener Veinticuatro puntos Ya llevo Uno Dos Y en el tercero Hago el primer aumento Uno Y dos Pues voy a continuar Así Hasta que termine Toda la vuelta Para terminarlo Voy a cortar el hilo Lo suficientemente largo Para que me dé Para coserlo Y voy a hacer Un punto deslizado Para cerrar La vuelta Y tiro Y paso Todo el hilo Y ahora Esta parte La coseré Con la aguja lanera Y Y Y Y Y Y el hilo este Que he cortado Lo voy a coser Aquí Dependiendo de Lo grande Que sea Vuestro Vuestro hilo De lo grueso que sea Hacéis una vuelta Bueno Más fino No creo que sea Porque este es bastante fino Pero si es más grueso Para que no os quede Demasiado grande Pues hacéis una vuelta De menos Y Y ya está Y Y bueno Ya que le he cosido Aquí el detalle De la nariz Y la boca Se lo he bordado Con Con hilo de este En color marrón También puede ser negro Y He hecho Los mofletes Que los he Los he tejido De la misma forma Que he tejido El morrito Solamente quedando Dos vueltas Vale He hecho un anillo mágico De seis puntos bajos Y una segunda vuelta De Seis puntos dobles Vale Ya está Y ya solo me queda Coserlo Y bordarles Los ojitos Bueno Y ya tengo aquí La funda terminada Al final Le he colocado Como ojitos Un anillo mágico De seis puntos bajos Simplemente Porque creo que Queda así Un tamaño mejor Que simplemente Bordarlo Pero bueno Podéis hacerlos Como más os guste Y ya solamente Me queda Meter el móvil Y a disfrutar De funda Bueno Espero que os haya gustado Mucho Esta funda De móvil Si es así Pues compartidme En las redes sociales Para que más gente Lo vea Darle like Y si no os habéis Suscrito todavía Pues os animo A que lo hagáis Porque mañana Y estos días Va a haber Muchos más vídeos Con más tutoriales De Do it yourself Para así Sencillitos Cosas para regalar Para decoración De navidad Un poquito de todo Y nada Espero que os guste Mucho este vídeo Y nos vemos mañana Con otro nuevo tutorial Un besazo enorme Y hasta la próxima Gracias ¡Gracias!